Hola amigos, soy Rolando Cantú, ex-Guardia de los Cardenales de Arizona y bueno, voy a dar mi predicción para esta campaña que es histórica son los 50 años del Super Bowl y bueno, por parte de la conferencia americana, creo yo que Patriotas, después de lo que vimos anoche contra Pittsburgh, hizo un gran trabajo, una ejecución perfecta por parte de la ofensiva de Tom Brady que bueno, finalmente no está suspendido, está jugando en el mes de septiembre todo el mundo estábamos a la espera de que iba a pasar ya no es tema, simplemente Patriotas con Rob Rakowski, Julian Edelman haciendo un gran trabajo, se ven superiores a cualquier defensiva, creo yo que le van a poner enfrente, muy importante que Patriotas utilice una formación de dos alas cerradas Rob Rakowski en un lado y Jones en el otro las defensivas están bastante confundidas por lo pronto y sabemos que la defensiva de Patriotas, no importa quién esté jugando creo yo que los coaches hacen una gran elección y un gran diseño de plan de juego para poder poner las piezas en momentos claves creo que la defensiva está haciendo un gran trabajo y Patriotas definitivamente para mí sería mi pick por parte de la conferencia americana vamos por parte de la nacional, la nacional la verdad que está muy muy complicada creo yo que en papel Green Bay es el equipo a vencer pero tengo que hablar de mis cardenales, Arizona se recupera bastante bien tuvo una gran rehabilitación Carson Palmer en lo cual sabemos que con Carson Palmer el año pasado sano el equipo de Arizona hubiera sido otro llegando en la post temporada este equipo de cardenales es muy completo y sabemos que este año están en la conferencia nacional, en la división oeste que es la división más completa, más complicada donde también la comparten con los Seahawks esos son mis picks para este año esperemos que estemos hablando pronto hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video